hola corazones bienvenidos y bienvenidas a mi canal soy en carnal salcedo identitar autista y hoy os traigo el horóscopo general vamos a comenzar contigo libra bueno mi queridísimo libra pues ya sabes que hoy aquí vamos a ver un poquito de todo lo que más nos vamos a centrar es en el tema sentimental libra hoy vamos a hablar de fechas también si el tarot no nos permite nos da esa información hablaremos de fechas también mi queridísimo libra vamos a ir comenzando vamos a ver cómo están las energías libra en el trabajo algo muy esperado una firma con un hombre pero mira libra esta firma a ti te conlleva creo que un cambio vale no sé si es un cambio de trabajo un cambio de lugar libra que no estáis trabajando tengo que decir un movimiento que harás al lado de un familiar al lado de un familiar y es una mujer dicen que te va te va a llevar a una situación donde tú vas a tener una oportunidad de trabajo libra que tenéis un negocio mira unas personas de fuera dicen que te pueden crear un problema en tu negocio debes de tener mucho cuidado con este tipo de con estas personas en concreto me habla de una familia en sí y sin que te pueden traer un problema en tu negocio mucho cuidado un problema o que te pudieran quitar algo bien hay como una especie de yo lo que veo mucho es una especie de quedarse con algo que no les pertenece realmente y sale relacionado en tu negocio cada uno que lo aplique a su historia mi queridísimo libra vamos a continuar ahora sí con tu economía libra y tu economía vamos a ver vas a tener que tomar decisiones en cuanto a tu vida tu trabajo tu economía tu economía debes de tomar decisiones que es lo que a ti te compensa que dicen que es lo que a ti te compensa y que dicen te vas a ver en la tesitura de tomar ciertas decisiones porque vas a entender que te han engañado y todo tiene que ver con tu economía esta es la información que da vamos a seguir mi queridísimo libra ahora sí con lo que más nos gusta y os gusta el tema sentimental libra comenzamos con los que estáis solteros tengo que decir ya hay alguien ya hay alguien bueno me imagino con todos a cierta edad ya hemos tenido nuestras decepciones pero no todos estamos esperando algo de esas personas en este caso dicen libra tú que esperas de esta persona realmente porque si esta persona se acerca a ti de nuevo a tu vida no es una persona que vaya a cambiar de cara a futuro sino que es una persona que te pone pone o te hace ver en este caso un cambio aparente te hace ver un cambio aparente te hace ver un cambio aparente pero realmente tú te puedes ver libra en el mismo bucle que has estado entonces esto debes de replantearte muy bien sea te compensa estar buscando o esperando noticias de esta persona libra vamos a ver las personas nuevas vámonos con lo nuevo a ver qué posibilidades hay de momento no ha salido una persona nueva vamos a ver aquí hay una persona pero dicen que esta persona ya pertenece a tu pasado y es una persona que a ti te ofrece una relación oculta de ti esta persona no te ofrece una relación normal formal ni nada por el estilo de hecho aquí dicen libra tú vas a tener la oportunidad de la oportunidad antes del mes de diciembre de rehacer tu vida con alguien joven pero que en esa misma fecha o se juntan mucho muy cerca de esa fecha tu pasado ha regresado y posiblemente le des la espalda a esta persona nueva que aparecería en tu vida y te dejarías envolver por el pasado por eso insisto en que cuidado porque esta persona del pasado no te va a ofrecer una relación formal en este caso libra vamos a continuar tendrás que tomar tus decisiones en tu vida libra te veo intentando buscando apoyo de otras personas porque sientes también que nadie te entiende no debes encontrarte a ti mismo primero ubicarte tú muy importante ubicarte tú conseguir un objetivo que tienes de vida y cuando tú consigas ese objetivo es cuando las personas importantes o tú cambiarás de tal forma que le abrirás la puerta de tu corazón solo a personas importantes vamos a ver qué más libra no te veo iniciando realmente en este mes una relación formal con nadie nuevo no te veo iniciando más veo oportunidad pero pero no no te veo a ti por la labor porque tú andas a la espera de de otras cosas libra en un futuro si dicen las cartas futuro que no es dentro de estos meses cosas de la vida tú cambiarás cambiarás tu vida cambiarás incluso habrá movimientos dentro de lo laboral de lo laboral lo cual te llevará a relacionarte con otras personas y ahí es cuando comenzarás a cambiar tu vida poquito a poco y es cuando te irás olvidando de la persona del pasado es lo que dicen entonces a día de hoy libra tienes que trabajar contigo 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 contuyo contuyo muy importante vamos a continuar con los libra que estáis casados en convivencia y novios y libra que estáis solteros no te me vayas porque ya sabes que te voy a dar un mensaje especial del amor continuamos libra casados y libra que estáis de novios renacimientos en esta relación si estancamientos también igual que renacés como que tenéis una barrera en medio como que no lográis estar al cien por cien libra quien se encarga de bloquear vuestra vida esto es lo que yo quisiera saber aquí quien se encarga de bloquear vuestra vida vamos a ver libra casados en convivencia y novios quien de los dos tiene indecisiones alguien uno de los dos tiene una indecisión sobre algo pero no puedo hablarte ahora mismo de terceras personas porque no me lo hablan así una indecisión sobre algo problemas con la familia de uno de los dos se avecina problemas con la familia de uno de los dos historias que se repiten situaciones del pasado que se repiten dicen hay que tener mucho cuidado con esto libra en las relaciones no veo una no te puedo hablar ahora mismo de una separación ni mucho menos pero si te puedo hablar de situaciones incómodas y sobre todo con esto que se avecina un problemas problemas con alguien de la familia aquí vamos a ver mi queridísimo libra a lo largo de este mes de septiembre libra se avecina una situación que tiene que ver de por medio la familia y lo económico sale clarísimo sale clarísimo libra estos obstáculos darán paso a otras situaciones en vuestra relación esta situación familiar y económica darán pasos a otras a otras etapas de vuestra relación vamos a ver qué tipo de etapas tomar decisiones en cuanto a algo económico dice tomar decisiones en cuanto a algo económico o laboral tomar decisiones en cuanto a algo económico o laboral avanzar en o dar un paso más en la relación el darse cuenta el tiempo perdido con con algo con alguien pero esto no es con tu pareja el darse cuenta el tiempo perdido con algo con alguien y poner muchas cosas muchos puntos sobre las y es aquí esto no es esto no afecta a la relación sea es que esto lo que hace es dar pasos en esta relación en esta relación libra vamos a ver libra casados en convivencia y novios vamos a ver vuestra relación libra entre vosotros dos veo una persona de vuestro pasado de vuestro pasado no sé si tuya tu pasado o del pasado de tu pareja que dicen esta persona está muy pendiente de vosotros y como que llega un momento o tiene que llegar un momento en que le tiene que quedar claro a esta persona que vuestra relación es sólida como que tiempo atrás no se creía mucho vuestra relación pero ya llega el momento de que se cree vuestra relación sea que algo sucede entre vosotros dos positivo que será entender al exterior que vuestra relación es totalmente seria libra vamos a continuar lo que tú estés esperando de esta relación libra dicen que finalmente se dará que tenéis muchos inconvenientes y gente en contra que a veces uno de los dos duda de muchas cosas en la relación pero porque también hay gente que se encarga a lo mejor de influenciar o algo por el estilo pero si hay gente que se encarga de no es que se encargue es que influencia vale pero que finalmente aquí dicen lo que está por destino entre vosotros se puede retrasar porque se dude si se puede retrasar pero esto no quiere decir que no se vaya a dar bien que es muy diferente vamos a seguir mi queridísimo libra seguimos con vuestro mensaje especial del amor dice que puedes llegar a un momento de tu vida en el cual te sientas defraudado en otros aspectos en lo material en lo social en lo familiar pero que la persona que de verdad tenga un sentimiento puro hacia ti que tengas en cuenta que nunca te va a defraudar o sea que veas esto que te centres en las personas que de verdad sabes que no te han defraudado y que no te van a defraudar que te centres en esas personas y que no gastes tu tiempo con personas que a lo mejor no merecen la pena libra vamos a seguir seguimos con tu salud libra no te me vayas que te voy a dar tu mensaje especial del amor libra tu salud veo veo muchos de vosotros que habéis estado con inflamación de vientre o algo por el estilo dicen que vais a notar mejoría en este caso pero también por ayuda vuestra o sea que vais a cambiar ciertos hábitos libra préstale atención a tu a tus piernas a tus piernas pero como siempre te digo mi queridísimo ya sabes que yo no soy médico vamos a seguir ahora sí con ese mensaje especial mi queridísimo libra tu mensaje especial libra todo lo que inicies hazlo con amor hazlo con pureza nunca te guíes de impulsos o no te guíes por lo que te han dicho los demás sino guíate porque tú crees en ello porque tú crees en ello y sabes que es lo mejor bien libra te quiero dar un número número 32 para esta semana no olvides suscribirte a mi canal no olvides activar la campanita muy importante libra que te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo